Villavicencio se convierte en la cuarta ciudad del país en tener una política pública que beneficie a los recicladores. En el siguiente informe conozca las acciones de las que ahora harán parte estas personas que viven y trabajan por nuestro entorno y el desarrollo del sostenimiento ambiental del país. Marta Guevara tiene 56 años de edad y hoy, después de 35 años realizando la labor del reciclaje en las calles de Villavicencio, ve con optimismo la creación de una política pública que los ampara y reconoce su labor. Ama de casa, madre cabeza de hogar y pues esto es la ayuda que me doy económicamente para el sustento diario de mi familia. Esta política pública que nos da el privilegio que nos estén viendo como los recicladores que somos de la calle. Realmente estamos haciendo una labor de socialización, de limpieza en nuestras calles, de reciclar lo que se puede recuperar. El proyecto que fue aprobado por el Consejo de Villavicencio y sancionado por el alcalde de la ciudad, contempla acciones que benefician a esta población como el acceso a fondos de educación superior, fondos de vivienda, alfabetización y demás ofertas institucionales. Era una deuda social que teníamos pendiente por saldar, estamos hablando de garantizar sus derechos fundamentales, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, estamos trabajando para poder brindarles además todas las garantías para que ellos puedan tener una vida próspera y además que su trabajo sea valorado por la ciudadanía. La labor del reciclador no tiene un horario, trabajan día y noche y cumplen un papel fundamental para la sostenibilidad ambiental. En el documento de la política pública quedó establecido que en esta y las próximas tres administraciones de la ciudad deberá incluirse a los recicladores en sus políticas, garantizando recursos y personal para que cada una de las acciones se cumplan en detalle. Por la dignificación de la labor del reciclador. Es una labor de muchísimos años atrás, para nosotros es muy gratificante lo de la política pública, el reconocimiento que nos están dando a nosotros los recicladores. Nosotros como ACRAN invitamos a la ciudadanía general a separar los residuos. En las últimas semanas algunas organizaciones de recicladores ya se beneficiaron con el Fondo de Desarrollo Local, del que recibieron cerca de 10 millones de pesos para insumos que mejoren sus condiciones laborales. Y es que tan solo en Villavicencio son cerca de 2.400 personas las que se dedican y tienen su labor día a día del reciclaje. Es la información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.